eso no funciona y no es así la cosa sino con un dique que se sienta que iba a decir que fue por mi culpa y todo eso no está bien oye lo que te voy a decir morena si tú no me quieres oye lo que va a pasar yo voy a ir a santo domingo ni que no sea ahora mismo pero dentro de un mes o mes y medio y cuando yo vaya ya yo te voy a mirar y cuando después de la mano ella hay muchísimas chamaquita muchísima que hace lo mismo que le encanta está echándose aire entre la narga y tener un viejo que la mantenga estas son las consecuencias bueno mi gente hoy vamos a hablar sobre la nota de voz que anda circulando en las redes sociales en el caso del hombre de 63 años de edad que le dio de baja a la joven de 17 años este caso se fue viral en las redes miren las diferencias de edad 63 versus 17 años hace día anda esta noticia a viral en las redes sociales donde este hombre le quita la vida en la vega a esta jovencita según informó la policía nacional la menor de edad mantenía una relación con el hombre el victimario fue rafael estevis almanzar mientras que el adolescente fue identificada como maría del carmen peguero jiménez de acuerdo con el reportaje preliminar de la subdirección central de investigación de crime el hombre había llegado recientemente de los eeuu y estaba compartiendo con la menor pero que durante un supuesto arranque de celos este le ocasionó una herida que le provocó la p así mismo tras cometer el crimen el victimario se quitará de la misma forma con el arma de fuego que tenía en su poder hay unas notas que recientemente anda circulando en las redes sociales donde se observa a la joven hablando con otra persona algún familiar donde ella decía que el hombre le había mandado un audio a ella diciéndole que iba para el país que se iba a quitar del medio y que ella iba a ser la culpable si ella lo dejaba bueno escuchen esto y luego volver no sabe que él me llamó hoy me dice que si yo lo dejaba en mí que si va de toco una maldita amenaza una vaina era de sombra lo que está loco de la mente tía eso no es normal porque yo no le ha hecho nada ahí con ese teatro y esas cosas eso así la cosa así eso no funciona y no así la cosa sino con que iba a decir que fue mi culpa y todo eso eso no está bien oye lo que te voy a decir morena si tú no me quieres oye lo que va a pasar yo voy a ir a santo domingo ni que no sea ahora mismo pero dentro de un mes o mes y medio y cuando yo vaya allá yo te voy a mirar y cuando después que yo te mire oye lo que va a pasar yo me voy a y te voy a echar la culpa a ti oye como allá yo voy a dejar una nota de que yo me voy a ir porque tú me dejaste bueno te escucharon todo lo que el hombre le decía a ella pero lamentablemente el hombre no se fue solo el hombre primero se la lleva a ella y luego se va a él es un abuso cabe penalidad no se sabe dónde estaba la madre de esta jovencita que permitió esta relación o no se sabe si era escondida porque este señor de 63 años podría ser su abuelo no su papá podría ser su abuelo que le sirva de consejo a muchas jovencitas que ven una salida en un hombre no debe de ser así al final de esta locución lo voy a dejar con un tremendo mensaje de una joven que me llamó mucho la atención que habló de este caso también pónganse a estudiar muchachitas y no piensen en buscar una salida en un hombre eso no está bien usted tiene que hacer su propia diligencia preparándose estudiando y usted mismo trabajando puede darse sus gustos no dependa de un hombre para que no pasen por esto que mayormente así es que pasa cuando te metes con una persona mayor de edad ese hombre se siente utilizado por ti una persona joven lo engaña con otro jovencito con el dinero del viejo entonces que va a ser viejo a llenarse de odio y pasan cosas como esta el caso es muy lamentable la joven maría del calmen peguero jiménez no tomó su mejor decisión así que será hasta la próxima faranduleros voy deja tu comentario aquí debajo este caso es muy lamentable vean esta reflexión atención mujeres esto fue para malón pero yo lo cogí para mí escuchen esto malón aconseja a mujeres 17 años y se mete con el trapo el viejo de 64 para viajes por y por chapeo el viejo la coge aparentemente falseando con uno más jovencito y la rompe a ella aconseja esa mujer coño y yo siempre se lo he querido decir pero no me quieren prestar atención y nada más no ella hay muchísimas chamaquitas muchísimas que hacen lo mismo que le encanta estar echándose aire entre la narga y tener un viejo que la mantenga estas son las consecuencias ponte a estudiar que tú vales mucho como mujer no te vendiendo tu cuerpo tú tienes derecho a cambiar y si tú lo estás haciendo ahora mismo también tienes derecho a soltar esa vida y cambiar porque todo el mundo tiene derecho a cambiar todo el mundo tiene derecho a cambiar tu vida vale demasiado para que venga un fatal y te mate por dos o tres pesos tú puedes serte de una profesión tú te puedes poner a trabajar tú eres joven tú tienes una vida por delante una niña de 17 años eso da pena por un maldito viejo que esa niña podía ser nieta de ese fatal pero no imagínate lo fácil es lo mejor verdad estas son las consecuencias abran los ojos mujeres no se dejen llenar los ojos porque la gente a veces que viene aquí que tenga este país le hace una pantalla también que no es a ustedes ustedes no saben la realidad de las cosas pero se llenan del lujo de que me compró esto de que me tiene de tal manera y ya se le olvida lo demás tu vida vale demasiado cuídate que tú eres mujer cuídate por dos o tres pesos no desperdicies tu vida hoy temores no la desperdicies atención mujeres esto fue para malón pero yo lo cogí para mí escuchen esto malón aconseja mujeres 17 años y se mete con el trapo el viejo de 64 para viajes por y por chapeo el viejo la coge aparentemente faixiando con uno más jovencito y la rompe ahí aconseja esa mujer coño y yo siempre se lo he querido decir pero no me quieren prestar atención y la mano ella hay muchísima chamaquita muchísima que hace lo mismo que le encanta está echándose aire entre la narga y tener un viejo que la mantenga estas son las consecuencias ponte a estudiar que tú vales mucho como mujer no te vendiendo tu cuerpo tú tienes derecho a cambiar y si tú lo estás haciendo ahora mismo también tienes derecho a soltar esa vida y cambiar porque todo el mundo tiene derecho a cambiar todo el mundo tiene derecho a cambiar tu vida vale demasiado para que venga un fatal y te mate por dos o tres pesos tú puedes serte de una profesión tú te puedes poner a trabajar tú eres joven tú tienes una vida por delante una niña de 17 años eso da pena es por un maldito viejo que esa niña podía ser nieta de ese fatal pero no imagínate lo fácil es lo mejor verdad estas son las consecuencias habrán los ojos mujeres no se dejen llenar los ojos porque la gente a veces que viene aquí que tenga este país le hace una pantalla también que no es a ustedes ustedes no saben la realidad de las cosas pero se llenan del lujo de que me compró esto de que me tiene de tal manera y ya se le olvida lo demás tu vida vale demasiado cuídate que tú eres mujer cuídate por dos o tres pesos no desperdicie tu vida hoy temor y no la desperdicie